Y vamos a establecer comunicación directa con Lourdes Arana, quien nos tiene información acerca de un reo que resultó herido en la zona 18. Adelante Lourdes, te escuchamos. Buenos días, efectivamente se tiene una actualización acerca de un reo herido. Esto ocurrió en el preventivo de la zona 18 en el sector 2. Para tener más información, yo acudí a la estación de bomberos voluntarios en donde se nos amplió detalles acerca de este hombre herido en la yugular. Ha sido buenos días, informamos que varias llamadas de alerta ingresaron al número de emergencias de bomberos voluntarios 122. Esto de parte de los guardias de seguridad del centro preventivo para varones de la zona 18 en el área del sector 2, en donde se nos indicaba de un hombre que había sido herido con arma blanca. De inmediato se movilizaron técnicos en urgencias médicas del casco negro a bordo de varias unidades, quienes al llegar localizan en uno de los pasillos de dicho lugar a Arturo Guillermo Morataya Paz, de 36 años de edad, con una herida cortante en la región de la arteria yugular. De inmediato procedieron a estabilizarlo y luego trasladarlo en estado delicado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Según indicaron los guardias de seguridad que acompañaban al recluso ingresado al centro asistencial, esta persona, escucharon cómo pedía auxilio de este sector que le comentamos anteriormente, cuándo lo localizaron, pero esas son versiones que le tocará a las autoridades correspondientes investigar. Muchísimas gracias oficial, en este caso no se tienen mayores detalles hasta el momento del estado de salud de esta persona, sin embargo, tomando en cuenta de que perdió bastante sangre, pues su estado es reservado. Asimismo, pues estamos a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades para que puedan esclarecer el hecho y también de identificar el motivo por el cual habría ocurrido este percance. Con esta información yo retorno a Estudios Centrales. Lourdes Arana, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted algunos detalles acerca de este reo que resulta herido en este preventivo de la zona 18, específicamente hablando del sector 2. Lo que sabemos en este momento es que fue trasladado en estado delicado al Hospital San Juan de Dios. Más adelante estaremos informando y ampliando la información acerca de quién se trata y el estado de salud de esta persona. Gracias. Gracias.